Primero aquí, bien bonito Por fin un lucio pequeñito Terminator de río No mínimo Alpo pequeñito Nudo pequeñito Nudo pequeñito En el que vieza Cuatrocientos gramos Lleva, lleva Emilio Te lo dije Que por ahí tenía que ver Un black más loco Y lo pinchaste Vale Como Un poquitico más grande Que el que yo saqué ya El primero del día Vale, vamos a soltarlo A ver si hace un brinco de esos locos No, te lo dije Por ahí tiene que ver un black más loco Y pam Dale, dale Ese es bueno, ese es bueno Ese fue en black más Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Roberto Sí señor A ver, venga Qué bueno Qué bueno Sí, estoy grabando yo No te preocupes Estoy grabando yo ¿Tienes para pesarlo o no? Este es un kilete mínimo Qué chulo Bien, bien, bien Ahí está Mañana de pesca en Tous Captura y suelta Hay otro grande A ver si lo saco yo Venga Mira, lo estáis esperando Captura y suelta Qué buena No, 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 no Que se me enreda ¡Buah! No Quédate No, ahí sale Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo ¡Fuah, cala! ¡Fu, fu, fu! ¡Vamooos! ¡Fuau! ¡Fuau! ¡Vamooos! ¡Juuu! ¡Emilio es el campeón de los gigantes! Este grande Este grande Sí señor ¡Fuau! 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 ¿Tienes el peso o no? Sí, ¿tú? ¿Lo pesamos? No, es que yo no lo llevo Ah, sí Venga, captura y suelta Ahí va Ahí va Aquí viene el tremolar ¡Fuau! 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 El segundo Solo llevo 5 por el momento Todos más o menos así, de este tamañito Unos 300... Unos 300... 200 gramos ¡Fuau! 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 Todos vuelven locos Son bien bonitos estos ¡Fuau! ¡Fuau! uno más grandecito sacar un black bar aquí en la corriente no tiene precio viene Víctor exitoso con un black bar más de 400 gramos viene corriendo vendo black bar 400 gramos muy bonito uno sube y suelta no sé lo que es qué colores y qué belleza miren esto una bellecita un pichurín cayó pequeñito pequeñito en el terminator de río terminator de black bar estuvo y suelta tenemos el primerito de la mañana bien bonito el todo y suelta todo y suelta 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 primero tempranito en la mañana y suelta tiene una carpa y suelta 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 enseña lo que a la cámara y ya va y bonito sea un � no lo ha llegado a 800 también con marco ya que no la capa y mira, llévame a suelo este ha entrado antes eso no, 800 800 840 840 840 bueno no 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 no